Antes que todo existiera, Él ya existía. Él estaba con Dios, Él mismo era Dios. Cuando Dios creó todo, ahí estaba Él, pues todo fue creado por Él. Siendo el rey de todo, vino a la tierra, se hizo humano y estuvo entre nosotros, pero para que esto pasara, Dios usó a María. María era una señorita que estaba comprometida para casarse con José. Un día, un ángel llegó a donde ella estaba y le dijo que Dios la había escogido. María no sabía qué estaba pasando, entonces el ángel le dijo que quedaría embarazada y que el niño que nacería sería Jesús, el rey que tendría un reino sin final. María preguntó cómo sería esto posible, porque para tener un bebé, ya saben, se necesita un hombre y una mujer. Sin embargo, el ángel le dijo que sería el Espíritu Santo quien pondría en ella el bebé, que por lo tanto sería llamado Hijo de Dios. Después José soñó con un ángel que también le explicó lo que estaba pasando, así que decidió casarse con su prometida. El nacimiento de Jesús fue todo un acontecimiento. María y José habían ido a Belén a un censo que se estaba realizando, pero mientras estaban allí, llegó la hora en la cual nacería Jesús. No encontraron dónde pasar la noche, así que se hospedaron en un lugar donde se cuidan a los animales. No creo que oliera muy rico, pero bueno. Pasaron varios años y Jesús crecía y cada vez era más sabio. Un día cuando tenía 12 años, fue con sus papás a una fiesta. Cuando estaban regresando, sus papás se dieron cuenta de que Jesús no venía con ellos. Ellos se espantaron, solo imaginen. Nada más habían perdido al salvador del mundo, nada más. Regresaron y al fin lo encontraron. Estaba en el templo haciendo preguntas a los maestros de la ley. Su mamá le dijo que por qué les hizo eso, que los tenía muy asustados y todas esas cosas que las mamás dicen cuando están enojadas y asustadas. Jesús le dijo que era necesario que estuviera ahí y bueno, se regresaron todos juntos, ahora sí. Cuando Jesús estaba más grande, fue a bautizarse. Juan el Bautista estaba bautizando. Cuando eso sucedió, el Espíritu Santo bajó en forma de paloma y se oyó una fuerte voz que decía, Tú eres mi hijo, quien me hace muy feliz. Jesús comenzó a tener seguidores y amigos, eran sus discípulos. Junto con ellos, hizo muchas cosas. Transformó el agua en vino, sanó enfermos, hizo que unos panes y unos peces se multiplicaran para alimentar a muchas personas, caminó sobre el agua, defendió a una mujer a la que todos acusaban de pecadora y sí, él dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Digo, por si no lo sabías. Contó historias, sanó a un ciego, resucitó a Lázaro, pero a pesar de que Jesús hizo todo eso, ese no era el motivo por el cual él había venido a la tierra. Jesús vino a que creyeran en él, pero mucha gente no creyó. De hecho, mucha gente comenzó a planear su muerte. Jesús ya lo sabía, así que preparó una cena para todos sus amigos, pero antes les lavó los pies a cada uno. Tampoco creo que olieran muy rico, pero bueno. Cenaron por última vez y uno de sus amigos llamado Judas lo traicionó. Lo entregó con los que lo querían matar y otro de sus amigos negó conocerlo. Pero, vaya amigos, a Jesús lo golpearon, lo escupieron, lo humillaron, pero, ¿qué no era el hijo de Dios? Aquel que estuvo presente en la creación del mundo, ¿por qué no simplemente le ordenó a los ángeles que lo ayudaran? Lo hizo por amor. Pero no ese amor que dices sentir tú cuando ves a la persona que te gusta. Jesús demostró con sangre que su amor va más allá de las emociones. Lo mataron clavado en una cruz con una corona de espinas. ¿Por qué? Porque dijo ser rey de los judíos. La tierra se oscureció. Jesús cargó en la cruz todos los pecados del mundo. ¿Pero por qué? Porque nadie podría ser amigo de Dios, pues somos pecadores. Todos somos pecadores. Jesús vivió una vida perfecta y murió en nuestro lugar. Ahora a través de él podemos ser amigos de Dios, pues ya no mira más nuestro pecado. Ahora él ve a Jesús en nuestras vidas. Él es el único camino que lleva a Dios. Si crees que aquí acabó su vida, te equivocas. A los tres días, cuando fueron a visitar su tumba, se dieron cuenta que estaba abierta. Pensaron que se lo habían robado, pero no. Jesús revivió. Platicó nuevamente con sus amigos y se fue al cielo a preparar un lugar para ti y para mí. ¿Qué debes hacer para estar con él? Solo debes de creer que él es Jesús, el Hijo de Dios, que murió y revivió para salvarnos del pecado. Alégrate. Jesús te ama.